El sistema de bahías de Valparaíso es un sistema complejo que se distribuye desde la zona sur donde está el Punta Curahumilla que es uno de los puntos de surgencia más importantes de nuestra región Por otra parte, en el límite norte tenemos hasta los moyes y en el intertanto hay varias zonas de bahías, algunas más semiprotegidas que otras que también contemplan zonas de costeras con distintos tipos de uso que realiza la comunidad Primero, zonas que son muy urbanas, centros urbanos asociados a la zona de Bahía donde está el puerto de Valparaíso, por ejemplo, de los puertos principales después está la zona de Quintero que también es zona puerto pero además hay otros sistemas, las bocas de distintos, donde desembocan las cuencas grandes cuencas de la región que además eso yo creo que le da un carácter peculiar a nuestra zona por sus usos, donde está uno de los centros que tenemos nosotros en nuestras espaldas de Ventanas, ¿no es cierto?, y Quintero Puchubcabí uno de los sitios que tienen una alta carga se le ha denominado zona de sacrificio por que existen más de 16 empresas en esta región trabajando y ocupando este territorio marítimo, este maritorio con distintas actividades que algunas de ellas tampoco están conversando mucho con lo que es la parte más bien del uso tradicional que tiene que ver con la pesca artesanal o el uso costero asociado a la extracción de recursos, por ejemplo que también fue y es una actividad que está conviviendo a duras penas con esta gran intervención industrial de la zona Hay varios estudios asociados a las urgencias como impacta, como los primeros estudios o como interactúa la zona costera hacia el océano abierto ahora en la franja más costera gran parte de los estudios se basan en el impacto el impacto antrópico, la contaminación, el efecto de la entrada de los ríos los primeros estudios, por ejemplo, abordaban también eso las plumas de los ríos ahora vemos que por la mega sequía y otros fenómenos climáticos ya las plumas de los ríos no tienen un actuar no son tan significativas y tenemos una condición diferente que es parte de lo que tenemos que investigar además sin embargo hay mucho que hacer mucho que hacer, por ejemplo, en el estudio de la resiliencia a las comunidades Está claro que en general y así se ha graficado en mucha oportunidad que nosotros le damos la espalda al mar y no lo estamos mirando para darle el sentido de la importancia que tiene para el desarrollo de la sociedad todos los ciclos dependen de lo que ocurre en el océano pacífico principalmente para las repercusiones que posteriormente tienen estos ciclos en el continente así que necesitamos tener una mirada distinta respecto a lo que está ocurriendo en el mar lo que ocurre en el mar necesariamente tiene una repercusión de lo que va a ocurrir en tierra así que necesitamos desarrollarnos entre todas las instituciones públicas, sectores privados también para poder que en equipo enfrentar lo que viene y los desafíos que tenemos hacia el futuro porque no hay que desconocer que el cambio climático se instaló y es un hecho que nos está repercutiendo en el día a día así que tenemos que tener una mirada distinta de cómo enfrentamos al futuro El que se desarrolle un proyecto como el Laboratorio Natural o el Nodo Océano es sumamente importante para esta región en particular porque gracias a eso se van a poder identificar brechas por un lado levantar opiniones, imaginarios de la comunidad son aquellas necesidades del conocimiento local que nosotros vamos a poder ayudar a contextualizar y poder tener una oportunidad de imaginarnos esta zona proyectada de una manera diferente Me parece algo súper necesario para la comunidad para conectarse con gente científica porque nosotros acá como es una zona digamos lo de sacrificio es bastante poco la interacción que tenemos con la ciencia así directamente con las universidades casi todo se hace por medio de privado y estamos como bastante abandonados entonces me parece súper interesante y necesario aparte y ojalá fuera extensible a los colegios a los liceos que a los niños que es la gente que viene ahora co-construir política pública o co-construir en realidad conocimiento científico desde los territorios es un momento importante porque justamente parte de la democratización de los conocimientos es generar conocimiento con el territorio y para el territorio por tanto que este tipo de iniciativas sean centradas en los desarrollos y conjunto con las comunidades para nosotros es muy de suma importancia y relevancia a la hora de desarrollar los proyectos científicos de la zona gracias Gracias.